Hola, soy José Loza, chef propietario del restaurante Pepe Graz de Guayaquil, Ecuador. Nuestro restaurante lo que desea es hacer pasar a nuestros comensales una experiencia gastronómica inolvidable, inalienable, irreductible, una cosa de locos. Nuestra historia. Empezamos en el 2014, pero antes de esto empezamos en un garaje hace 12 años. Tenemos 9 años como una empresa constituida, con mucho amor, con muchas raíces autóctonas de nuestros ancestros, de nuestra familia. Y después de esto, pues una preparación y una experiencia gastronómica también en escuelas, tanto así como la Cordon Bleu de Perú, la Basket Culinary Center de España, la Academia Luis Cedeño de mi gran profesor y la Escuela de Gastronomía Escuela de los Chefs. Nuestra fortaleza es Dios. Esa es una de nuestras fortalezas importantes. Además de esto, la pasión, el amor, las ganas de salir adelante, cocinar con mucho amor. Me inspira a mi familia. Y gracias a esto, pues quiero disfrutar con todos ustedes esta gran parte de nuestro restaurante. Quiero invitarles a cada uno de ustedes que se encuentran desde Guayaquil y también a la gente del Perú. Quiero invitarlos con mucho amor, que los brazos son abiertos para cada uno de ustedes, nuestro corazón hacia ustedes también. Y un saludo especial a esta radiocomunicación de A1. Y espero verlos muy pronto por acá. Así que un abrazo grande. Se despide con ustedes el Chef José Loza. Un abrazo fraterno. Sello de cangrejo. Sello de corazón. Abrazo. Dios los bendiga.